Conservaba la vaga esperanza, aun conservaba mi mente la estupidea Hoy me limpio las lagarnas, me lavo la cara y pongo los pies en la tierra Hoy me doy cuenta que el mundo no quiera a mi alrededor Hoy me lastima la espina que nunca mire la flor Me pierdo, me invito en el amor Tenía toda mi tempuesta en tus ojos, tu mirada, sobre todo tu inocencia Tu jamás me diste a la ciencia, pequeño detalle, yo nunca lo toco en cuenta Hoy se viene lo difícil, hoy tengo que asimilar Hoy se me comprime el alma y no me debo respirar Es el inicio del final Hoy me ocuparé de ser un poco más sencillo en cuestiones de amor Y cuando a ti, que te vaya bien Y a mi, pues a mi quien sabe Tal vez te siga la huella Tal vez me pierda en el aire Aunque pensándolo bien, ya no me retractaré Tengo que besar tus labios, acariciar tu piel Quiero acciones en tu vida, saber de mi mujer Y espero que no sea tarde Para encontrarte otra vez Aunque pensándolo bien, ya no me retractaré Tengo que besar tus labios, acariciar tu piel Tengo que besar tus labios, acariciar tu piel Quiero acciones en tu vida, saber de mi mujer Y espero que no sea tarde Voy a buscar la manera para restablecer Lo que iba a avanzar Y lo recuperaré Quiero que borres la imagen Ya que tienes de mí Y sé que voy a pintarte Una carita feliz